¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien, bienvenidos al curso de despeje de ecuaciones y ahora veremos la cuarta parte de este curso. Y en este vídeo vamos a ver nuevamente aplicaciones de lo que vimos en el vídeo anterior. En el vídeo anterior pues vimos cómo despejar estas ecuaciones solamente con letras. Aquí vamos a ver la práctica, ¿no? Que es lo que vimos en el segundo vídeo, ¿sí? De este curso, o sea, en el tercer vídeo que era la segunda parte, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con las ecuaciones? En las ecuaciones obviamente tenemos que encontrar el valor de alguna de las letras cuando conocemos las demás. Entonces vamos a practicar en este vídeo. Si ustedes ya vieron los vídeos anteriores los invito a que pausen el vídeo, traten de encontrar el valor de la A porque ya conocemos la B y la C en esta ecuación y revisan con lo que yo voy a hacer, ¿no? Entonces vamos a practicar con esta ecuación y con esta reemplazando valores. Lo primero que siempre se hace pues es reemplazar los valores. Aquí dice A al cuadrado. Como no conocemos el valor de A, pues escribimos exactamente lo mismo. A al cuadrado igual a B al cuadrado. Como recomendación, siempre que en una ecuación haya letras elevadas al cuadrado y vayamos a reemplazar, de una vez elevémoslas al cuadrado. Por ejemplo, aquí dice B al cuadrado. Ya sabemos que la B vale 3. Entonces aquí no coloquemos 3 al cuadrado, sino de una vez el resultado. B al cuadrado. Estamos copiando la ecuación, ¿no? A al cuadrado igual a B al cuadrado, pero la B vale 3. O sea, aquí sería 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Luego sigue más C al cuadrado, pero la C vale 4. O sea, aquí dice 4 al cuadrado, 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. Entonces esa es una recomendación. Siempre que vayamos haciendo las operaciones, pues nos va a quedar obviamente mucho más fácil la ecuación. Por ejemplo, acá. Acá hay una operación. No voy a despejar la A, porque miren que aquí no está despejada, porque está acompañada de un número. No la voy a despejar hasta que no resuelva todas las operaciones que se pueden hacer. En este caso, aquí dice A al cuadrado igual a 9 más 16. Entonces hago esa operación 9 más 16, 25. Ahora sí voy a despejar la A. Entonces, como está elevada al cuadrado, lo que hacemos es colocar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. ¿Por qué? Pues porque eso hace que aquí la raíz se elimine con el cuadrado. Bueno, esto es, por si no lo sabían, la fórmula del teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces aquí nos quedó eliminada la raíz con el cuadrado, entonces nos queda que la A es igual a raíz cuadrada de 25, que es 5. Sí, la raíz cuadrada tiene dos soluciones, más 5 y menos 5, pero como estamos hablando del teorema de Pitágoras, que es en el que se habla de lados de un triángulo, ya se sabe que la respuesta siempre se toma solamente el valor positivo. Entonces aquí despejamos la A y ya sabemos su valor. Vamos ahora a seguir practicando, realizando otro ejercicio con esta misma ecuación. Entonces, ahora ya no conocemos la B y la C, sino conocemos la A y la B, ¿sí? Primero, reemplazar en la ecuación. Aquí dice A al cuadrado, pero ya sabemos que la A vale 10, o sea, es 10 al cuadrado. 10 al cuadrado, 10 por 10, 100, igual a B al cuadrado, pero ya sabemos que la B vale 3, o sea, aquí dice 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Seguimos copiando más C al cuadrado, como no conocemos la C, pues escribimos más C al cuadrado. Aquí tenemos que despejar la C, entonces no hay operaciones que se puedan hacer, esta operación, pues aquí no hay operación y esta operación no se puede hacer, entonces ahora sí despejamos. ¿Cómo despejamos? Como les expliqué, siempre primero miramos cuántos términos hay, dónde está la letra que queremos despejar, en este caso hay dos términos y siempre que haya varios términos, tenemos que pasar un término o dos, o los que sobren para el otro lado, cambiándoles de signo. Aclaro lo que les aclaré en el video número 2, ¿sí? ¿Qué es? No es que este, por ejemplo acá, ¿no? El 9 está positivo, pilas, porque no se mira este signo, ¿no? Como lo vimos en el video anterior. ¿El 9 está positivo? Bueno, voy a colocarle aquí el positivo. Uno generalmente dice, como está sumando pasa a restar. No es que esté sumando y pase a restar, sino que, eso ya lo expliqué en ecuaciones, que es que uno suma en ambos lados de la, en ambos miembros de la igualdad, o resta en ambos miembros de la igualdad, ¿sí? Pero ya después uno termina diciendo que suma o resta. Bueno, entonces como este término, que es el que sobra, está sumando, lo pasamos al otro lado a restar. Aquí nos quedaría, bueno, ya me voy a saltar pasos, 100 menos 9, que eso es 91, igual a, aquí nos queda C al cuadrado. Ahora volvemos a mirar, aquí en donde no está despejada todavía, porque hay un 2, ahí, ¿cuántos términos hay? Hay uno solo y está elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, siempre para quitar el cuadrado. ¿Por qué? Pues porque la raíz se elimina con el cuadrado y damos el resultado. Si ustedes quieren, pueden hacer esta operación en la calculadora o dejarlo así, ¿sí? En este caso, pues yo lo hice en la calculadora, la raíz de 91 es 9,5. Da más cifras decimales, pero yo coloco una. Si ustedes quieren, pueden colocar 2 o 3, dependiendo de lo exacto que quieran el resultado, ¿no? Igual a C. Entonces, ya despejamos la C y ya sabemos su valor. Ahora vamos a practicar con la otra fórmula. Entonces, en esa fórmula nuevamente tengo que darle valores a algunas de las letras, ¿sí? Porque la idea es practicar ya conociendo valores, ¿no? En este caso conocemos el valor de la V. Bueno, esto es una fórmula de la velocidad en física. Conocemos la velocidad, conocemos la aceleración, conocemos el tiempo, pero no conocemos la velocidad inicial. Entonces, lo primero que hacemos siempre es reemplazar los valores. Aquí copio la fórmula. V, la V vale 9, igual a V sub I. O sea, igual, como no conozco el valor de V sub I, pues sigo colocando esa letra. Más aceleración, acordémonos que aquí es multiplicación, ¿no? Porque hay dos letras seguidas. Aceleración por tiempo, la aceleración que vale 3, o la letra A vale 3, por la letra T que vale 2. Entonces, aquí, para hallar el valor de la velocidad inicial, tenemos que despejarla. Como recomendación, lo mismo que les dije en el ejercicio anterior, si hay operaciones para hacer, es mejor hacerlas de una vez. Aquí hay una multiplicación, entonces, la 9, igual a V sub I, más, y multiplico, 3 por 2, 6. Ahora sí, como no hay operaciones para hacer, pues empezamos a despejar. Entonces, en donde está la letra, miren, la letra está al lado derecho del igual. En el miembro de la derecha hay dos términos. Entonces, siempre que haya varios términos, lo primero que hacemos, pues, es pasar términos, ¿no? O sea, este 6 lo tenemos que pasar para el otro lado. Los términos siempre pasan a sumar o a restar, ¿no? Entonces, en este caso está sumando, lo pasamos al otro lado a restar. Ya saltándome un paso, aquí quedaría 9 menos 6, que eso es 3, igual a la velocidad inicial. Y encontramos ya el valor que, supuestamente, que desconocíamos. Y vamos ahora sí con el último ejercicio de este video, en el que, pues, también vamos a practicar con esta fórmula, ¿no? Ya saben, si quieren pueden pausar el video, tratar de resolverlo y ver si les quedó bien, ¿no? Entonces, primero que todo voy a reemplazar. V, que es 18, es igual a V sub I, que ya lo conocemos, en este caso es 6, más la A por T, o sea, más la A, que la conocemos, que vale 3, por la T, que como no la conocemos, pues, colocamos la letra T. Este ejercicio lo coloqué a propósito para explicarles lo siguiente. Yo siempre les he dicho que si se puede hacer una operación, hay que hacerla cuidado con este ejercicio y con ejercicios similares. En el ejercicio anterior estaba esta multiplicación y yo la realicé. ¿Por qué se puede realizar la multiplicación? Porque acuérdense que cuando hay suma y multiplicación, primero se resuelve la multiplicación y luego la suma. En este caso, esta suma no se puede hacer porque hay una suma y una multiplicación. O sea, lo primero, o sea, no podemos hacer este 6 más 3 porque primero tenemos que, para poder hacer la suma, primero tenemos que hacer la multiplicación. Como no se puede multiplicar el 3 por la T, entonces tampoco se puede sumar ese resultado con el 6. Cuidado con esto, aquí no se puede hacer la suma. Como no se puede sumar, entonces empezamos a despejar. ¿Cómo se despeja? Aquí en el lado donde está la T, miramos cuántos términos hay. Hay un término y dos términos. Como les he recomendado en los videos anteriores, no se salten ningún paso. Si ustedes hasta ahora están empezando, traten de hacer todos los pasos. Algunos estudiantes, yo he visto que quieren pasar el 6 y el 3 de una vez en un solo paso y la mayoría de las veces se equivocan. Hasta cuando ustedes no hayan practicado muy bien, no les recomiendo que no se salten pasos. Bueno, entonces hay dos términos. Solamente voy a pasar el término que me sobra, que es este, para el otro lado. Este término no, pues porque es donde está la letra. Entonces, ese 6, ¿qué está haciendo? Cuando pasamos términos, pasan a sumar o a restar. Está sumando porque está positivo. Entonces pasa a restar. Nos quedaría 18 menos 6, que eso es 12, igual. Y aquí nos quedaría 3T. El por no lo coloco porque no hay necesidad. Ahora seguimos. Entonces, aquí dice 3 por T. Pero bueno, ¿cuántos términos hay ahí? Hay un solo término. Ahora sí, como hay un solo término, pasamos a multiplicar o a dividir. Entonces, ¿qué hacemos? Este 3, aquí dice 3 por T. O sea, este 3 se está multiplicando. Lo pasamos al otro lado a dividir. Entonces, nos queda 12. El que pasa a dividir siempre pasa al denominador. Dividido en 3, igual a T. Hacemos la operación. 12 dividido en 3 es 4, igual a T. O sea, que ya conocemos el valor de la T. Con esto termino mi explicación. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a resolver estos cuatro ejercicios. Aquí los primeros dos. Con la fórmula del teorema de Pitágoras, supongamos que conocemos la B y la C y queremos hallar la A. Y aquí, en el segundo ejercicio, conocemos la A y la C y queremos hallar, obviamente, la que falta, que es la B. Ahora, aquí hay dos ejercicios también. Con esta fórmula conocemos la V, V sub I y A. Obviamente, tendríamos que hallar la T. Y aquí conocemos V, A y T. Entonces, tendríamos que encontrar el valor de V sub I. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. En todos los ejercicios tuve que saltarme algunos pasos para que copiara el resultado. Entonces, en el primero, reemplazamos, aquí dice A al cuadrado. Como no sabemos, pues escribimos A al cuadrado igual a B al cuadrado. O sea, 4, como la B vale 4, sería 4 al cuadrado, que es 4 por 4, 16. Más C al cuadrado, como la C vale 5, sería 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. En este caso, esta operación se puede hacer. Entonces, es mejor hacerla antes de despejar. 16 más 25 es 41. Aquí, pues acordémonos que cuando la letra está... Bueno, ya hay un solo término. Cuando la letra está al cuadrado, pues lo que hacemos es colocar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Porque aquí se puede eliminar la raíz con el cuadrado. Entonces, nos queda que la A es igual a raíz de 41, que es 6,4. Una duda que muchos estudiantes siempre me dicen es, Profe, ¿y por qué aquí no sacamos raíz cuadrada para eliminar aquí la raíz con el cuadrado y la raíz con el cuadrado? Aquí sí se podría eliminar de una vez, pero aquí no porque hay una suma. Entonces, en este caso no se podría eliminar la raíz con el cuadrado. Pero bueno, seguimos acá. En el segundo, pues reemplazamos de una vez. Aquí dice A al cuadrado, o sea, 5 al cuadrado, que es 25, igual a B al cuadrado, que B no la conocemos, entonces escribo B al cuadrado, más C al cuadrado, o sea, C, que es 4 al cuadrado, que es 16. No hay operaciones para hacer, entonces de una vez, donde voy a despejar, miro, hay dos términos. Entonces, de una vez paso el término que sobra para el otro lado, en este caso está sumando, pasa a restar, nos quedaría 25 menos 16, que eso es 9, igual a B al cuadrado. Y lo mismo acá, como ya hay un solo término y está al cuadrado, entonces colocamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. ¿Por qué? Pues porque aquí se puede eliminar entonces la raíz con el cuadrado. Y me queda que la raíz cuadrada de 9, que es 3, ¿por qué? Pues porque 3 por 3 es 9, es igual a B. Seguimos por este lado, copiamos la fórmula reemplazando, ¿no? Entonces, V, pero la V ya sabemos que es 27, igual a V sub I, que ya sabemos que vale 2, más A, o sea, más la A que ya sabemos que vale 5, por la T. Esta suma, vuelvo a decirles, no se puede hacer hasta que no se haga la multiplicación. Como no se puede hacer la multiplicación, tampoco se puede hacer la suma. Entonces, como no se pueden hacer operaciones, miramos cuántos términos hay donde está la letra. Hay 1 y 2. Siempre primero se pasa el término, ¿no? Ese 2 que está sumando pasa al otro lado a restar, entonces quedaría 27 menos 2, que es 25, y aquí nos quedaría 5T. Ahora miramos, hay un solo término, ahora sí podemos pasar a multiplicar o a dividir, entonces aquí dice 5 por T, ese 5 que está multiplicando pasa a dividir, entonces nos quedaría 25 dividido en 5, que eso es 5. Y por último, pues el cuarto ejercicio, ¿no? Entonces copiamos, V, que es 54, es igual a V sub I, que como no lo conocemos, copiamos V sub I, más A por T, o sea, más la A que vale 12, por la T que vale 3. Aquí sí se puede hacer la multiplicación. Entonces 12 por 3, 36, y ahora sí empezamos a despejar. ¿Cuántos términos hay donde está la letra? Hay 1 y 2, entonces pasamos a este término que está sumando a restar, y nos quedaría 54 menos 36, que eso es 18, igual a V sub I. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase, si les gustó los invito a que vean el curso completo para que profundicen un poco más sobre este tema o algunos videos recomendados. Y si están aquí por alguna tarea o evaluación, espero que les vaya muy bien. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.